...de prensa del Ministerio de Salud Pública para la actualización epidemiológica de nuestro país con el servicio de lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. En este primer momento nos acompaña la intérprete en lengua de señas, Marilei Mirrepilado. Ya es noticia, a partir del nuevo escenario epidemiológico del país, el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y Control de la COVID-19 aprobó la actualización del protocolo para el diagnóstico y manejo clínico de pacientes confirmados, sospechosos y contactos. Quienes den positivo al test rápido, se iniciará el tratamiento previsto hasta confirmarlo con un PCR, al igual que en el caso de los viajeros que arriban a nuestro país. La actualización de este protocolo sanitario incluye también el procedimiento a seguir para los contactos de los casos que ya han sido confirmados con la enfermedad. Con la nueva actualización del protocolo sanitario para la COVID-19, se refuerza en Cuba la importancia de la pesquisa en la comunidad para detectar con oportunidad a personas sospechosas o con síntomas de esta enfermedad. Con esta información que acabamos de ofrecerles a ustedes, doy los buenos días al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, para que nos actualice sobre la situación epidemiológica hoy en nuestro país. Doctor. Buen día Pepe, a ti y a todo el equipo que nos acompaña, Maris Leidy que está con nosotros hoy, y todas las personas que escuchan la información. Como dijiste es así, eso nos va a ayudar un poco a agilizar todo el proceso, en el mundo, de lo que pasa en nuestro país, y de las evidencias científicas que tenemos. Y como también ayer, medio que hablamos de esto con Gisela cuando estaba acá, mucha responsabilidad de la familia, de las personas. Del pueblo en sentido general. Del pueblo en general, sí, porque no es solo, es también en la cuadra que estemos atentos, que Durán que está positivo, que se quede en la casa, que no esté saliendo, que no esté recibiendo visitas. Eso es hipotético, que Durán está positivo, es hipotético. No, 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 todo es posible. Pero que realmente haya mucha responsabilidad, que es lo que nos va a evitar que las personas que están muy bien en su domicilio, con condiciones, con una atención por su familia y por su médico de familia, pues realmente puedan evitar que haya más contagios. ¿Seguimos con una tendencia al alza, doctor? Sí, tenemos alza, pero nada, realmente con optimismo de que lo vamos a ir resolviendo. Adelante usted. Hoy con 62 personas que fallecieron en nuestro país con COVID-19, de la provincia de Matanza es el mayor número, 26 personas, 6 del municipio de Jagüey, del propio Matanza, de Jagüey Grande y de Cárdenas, fallecen 5 personas, de los Arabos y Jovellanos 3, de Perico Martí y Pedro Betancur, uno de cada uno, y de la provincia de Santi Espíritus, fallece una persona en Matanzas, pero que realmente es del municipio Trinidad, en la provincia de Santi Espíritus. Lo que pasa es que se encontraba ingresada aquí, en la provincia de Matanza. En La Habana fallecen 6 personas, 2 de Plaza de la Revolución, de Havana Vieja, Bollero, Centro Habana y Marianao, uno de cada uno. De Camagüey fallecen 5 personas, 3 del municipio de Camagüey, de Céspedes y Florida, uno de cada uno. De Villa Clara fallecen 4 personas, 2 del municipio de Santa Clara, Zahualagrande y Corralillo, un fallecido de cada uno. En el caso de Ciego de Ávila, fallecen 4 personas también, 2 del municipio de Ciego de Ávila, uno de Morón y uno de Majagua. En Cienfuegos fallecen 3 personas, 2 de Lajas y uno de Aguada. En Guantánamo 3 personas fallecen, una del propio Guantánamo y 2, perdón, los 3 del municipio de Guantánamo. En la provincia de Artemisa fallecen 2 personas, uno del municipio de Caimito y uno de San Cristóbal. En la provincia de Mayabeque 2 personas, de San José de las Lajas y de Guine. En Las Tunas, 2 personas del municipio de Las Tunas y de Puerto Padre, uno de cada uno. Las 2 personas que fallecen de la provincia de Holguín, de los municipios Holguín y Moa. El fallecido de la provincia de Pinar de Río, del municipio de Pinar de Río. Uno de las provincias de Santiespíritus. Y de Granma fallece una persona del municipio de Manzanillo. En los grupos de edades se repite algo que hemos estado viendo y que afecta a los menores de 50 años, 4 personas fallecidas ayer, entre 50 y 59, 10, 60 y 69, 15, 70, 79, 16, 80, 89, 12. Más de 50, digo, más de 95 personas. Y realmente podemos resumir que menores de 60 años fallecen en nuestro país 14 personas, que es el 22,5%. Estamos hablando de edades jóvenes de la vida. Masculino el mayor número 34. Y las principales comorbilidades, nada más que las más frecuentes que ya nuestra población conoce. La hipertensión arterial en 31 de las personas fallecidas. La cardiopatía isquémica en 13, la diabetes mellitus en 11 y la obesidad en 6 de los fallecidos. Realmente tener en cuenta las personas que padecen de estas enfermedades para su protección. De esta forma informamos y lamentamos mucho estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. Ingresados en Cuba, 63.200 pacientes en estos momentos, sospechosos 18.696, en vigilancia 5.892 y una cifra de confirmados activos 38.612, que estamos hablando de 4.957 menos que los que habíamos informado en el día de ayer. Esto tiene un tanto que ver con los nuevos protocolos, con un grupo de pacientes que fueron evaluados y realmente ya se encontraban negativos y se recuperaron, se dio su alta y que realmente disminuye el número de activos. Que ustedes saben que para nuestro trabajo y para la población es sumamente importante tener este indicador. Se procesaron 49.965 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, esto incluye PCR, esto incluye test de antígenos y como consecuencia del análisis de estas muestras, se diagnosticaron 6.279 personas con COVID-19 ayer en nuestro país. Estamos hablando incluso, y por eso decía que aunque tal vez tengamos que esperar un poco de estabilidad, pero tenemos que ser optimistas, estamos hablando de 217 menos que el día de ayer. Y una positividad de las muestras analizadas que también disminuye, un 12,6%. Se han procesado en Cuba ya 5.862.690 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y se han diagnosticado un total de 281.887 personas en nuestro país con COVID-19. Esto hace que el 4,8% de todas las muestras analizadas en Cuba hayan resultado positivas a la COVID-19. Se procesaron muestras de todas las provincias, La Habana, Matanza, Santiago y Ciego de Ávila y Guantánamo con las porcientos mayores, como pueden ver ahí, y del municipio especial Isla de la Juventud también se procesaron muestras 216. La positividad en Cuba, como ya había dicho, disminuye discretamente 12,6% y de todas formas, todas las provincias, como se puede ver en el gráfico que se presenta ahora a continuación, todas las provincias con positividad de las muestras por encima del 5%. Ahí lo tienen ya. Todas las provincias con positividad de las muestras del 5%. Sé que algunas personas, porque me lo preocupan, ¿y cuál es el valor del 5%? Bueno, porque se tomó un momento determinado por la Organización Mundial de la Salud como la referencia. O sea, cuando un país tiene por debajo del 5% de las muestras que procesan positivas a la COVID-19, dice que más o menos la transmisión no es muy elevada. Ya de 5 hacia arriba, pues se habla de una transmisión un tanto elevada. Por eso lo cogemos de referencia. Y como también pueden ver en el gráfico, en esta ocasión, las Tunas, Holguín, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo, Villaclara y Pinar de Río, en el día de ayer, de las muestras procesadas, pues fueron los porcientos más altos, como se puede ver en el mapa. Reitero, todas las provincias por encima de 5, excepto el municipio especial Isla de la Juventud. Transmisión autóctona, característico de Cuba. Hace más de seis meses que mantenemos este comportamiento. De los diagnosticados ayer, 6.279, 6.190 como consecuencia de la transmisión autóctona. Y en el día de ayer, como pueden ver también en la pantalla, se incrementa el número de casos importados. Un total de 89, superior, como es natural, al del día de ayer. Cuando vemos en el gráfico el comportamiento de la transmisión autóctona, ahí lo tienen. En los últimos 15 días, que es lo que refleja ese gráfico, 81.159 pacientes diagnosticados en Cuba. Y de ellos, el 98,8%, también lo tienen ahí, 80.203, como consecuencia, o sea, el 98,8%, 80.203 transmisión autóctona en los últimos 15 días. Se puede apreciar ahí, que en los últimos 10 días, excepto el 12 de julio, que no demuestra porque es un solo día, todas las cifras diarias de casos autóctonas, por encima de 6.000. Lo cual tenemos que seguir trabajando para su reducción. El 98% de los diagnosticados ayer, como característico en Cuba. No es noticia, como dicen en portugués. Realmente consecuencia de la transmisión, perdón, de contactos de casos confirmados. Y eso hace que en el acumulado, el 96,3% de todos los diagnosticados en Cuba hayan sido contactos de casos confirmados ya previamente. Ayer, como ya yo dije, 89 de los diagnosticados, pues consecuencia de casos importados a nuestro país, que recientemente regresaron a Cuba. Y se hizo el diagnóstico por el protocolo, el 1,4%. En el acumulado eso representa el 3,5%. Se trabaja y todavía no se había podido lograr precisar las fuentes de infección de 35 de las personas diagnosticadas en el día de ayer. Por provincias y territorios, ahí tenemos el comportamiento todavía complejo en nuestro país. Occidente, Matanza sigue con la cifra mayor, 1.669. Le sigue La Habana con 875, Pinar de Río 176, Mayabeque 162, Artemisa 135. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, diagnostica tres pacientes en el día de ayer relacionados con el control de foco que se viene realizando, que hemos informado desde hace varios días anteriores. El centro, también complejo, en este caso la cifra mayor de Cienfuegos, 406, muy elevado para esta provincia. Villa Clara, 392. Ciego de Ávila, 277. El otro territorio de nuestro país que enfrenta una fuerte transmisión. Camagüey, 258. Y Santiespíritu, diagnostica 144 casos en el día de ayer. Y el oriente de Cuba, ahí lo tenemos. Santiago, Santiago de Cuba con 508 ayer, Guantánamo 446 y Holguín con 402, cifras muy elevadas para estos territorios. Las punas con 286 y Granma con 190 también son elevadas. ¿Cómo ha sido característico en los últimos días? Pues ya 140 de Granma, perdón, son cifras también muy elevadas. ¿Cómo ha sido característico en estos últimos días? El sexo femenino predomina en los pacientes diagnosticados. Ayer fue el 52,8% y esto hace que en el acumulado ya el sexo femenino con el 50,7%, pues esté discretamente superior. Realmente en Cuba no hay grandes diferencias entre ambos sexos en el comportamiento de la incidencia. Sin embargo, han estado viendo en estos últimos días que hemos resumido la información, que en la mortalidad sí, el sexo masculino tiene un porciento superior. Asintomáticos ayer, el 12,1% de los pacientes diagnosticados. Un poquito superior a los días anteriores, pero de todas formas nada comparable a las cifras asintomáticos que tuvimos en meses anteriores. En el acumulado es el 35,1%. Los grupos de edades menores de 20 años con una cifra elevada, ahí la tienen, 1,124, el 17,9% de todos los diagnosticados ayer y de estos en edades pediátricas, 18 años y menos, 1,060. Estamos hablando del 16,9%. Y dentro de esos 1,060, y los separo para resaltar la importancia de la participación autorresponsable de toda la población, 55 lactantes y 31 pacientes diagnosticados ayer con menos de 6 meses de edad. Muchos riegos y grupos de poblaciones que tenemos que proteger cada vez más. De 20 a 39 años, 1,872. De 40 a 59, 1,934. Y de 60 y más, 1,349. El 21,5% de todos los diagnosticados ayer que evidencia el riesgo que corre este grupo de población que lamentablemente sabemos que la evolución no siempre es favorable. El gráfico de las edades pediátricas ahí los tiene. Se puede ver que en los últimos 15 días se han diagnosticado 13,483 pacientes pediátricos en Cuba con la elevada cifra promedio de 899 pacientes pediátricos por día y que en los últimos 9 días todas las cifras están por encima de 1,000 casos pediátricos incluyendo la del día de hoy, excepto el día 13 de julio que se diagnosticaron 871. Como ya comenté, 89 casos importados, 72 más que el día de ayer de las provincias de Pinar de Río, del municipio Consolación del Sur, de Artemisa, 5 pacientes, 2 de Alquizar, 2 de Candelaria y 1 del municipio de Artemisa. En el caso de La Habana, 4 pacientes importados. Arroyo Naranjo, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Habana del Este con 1 cada 1. Matanzas, 7 casos importados. El mayor número de Cárdenas, 4 y de Matanzas, 3. En el caso de Cienfuegos, 7 casos importados también. Abreu con 3, digo, Cienfuegos con 3, Rodas con 2 y Abreu y Cumanayagua con 1 cada 1. En el caso de Villaclara, 8 casos importados. Santa Clara con la cifra mayor, 6. Cifuentes y Placetas, 1 de cada 1. Santiespíritus, 7 casos importados. Del municipio Santiespíritus, 6. Y de Trinidad, 1. En Ciego Ávila se diagnostica una cifra elevada de casos importados, 17. De Morón, como ha sido un tanto característico, 13. La cifra mayor de Baraguá, 3. Y de Ciego Ávila, 1. Camagüey también una cifra elevada, 16 importados ayer. Municipio Camagüey con 7. Vertientes con 6. Santa Cruz del Sur con 2. Y Sibanicú con un caso importado en el día de ayer. Las Tunas diagnostica, 4 casos importados, 3 del municipio de Las Tunas y 1 de Amancio Rodríguez. De Granma, 2 casos importados. De Bayamos y Guaní, 1 de cada 1. Y en Holguín, 11 casos importados. Ahí lo tienen. 7 del municipio de Holguín, 1 de Cacocún, de Cueto, de Mayarí y de Rafael Freire, 1 de cada 1. Resumiendo los importados por países, de los 89, 84 procedentes de Rusia. 2 de Italia y de España, Estados Unidos y Canadá. 1 de cada 1. Todos viajeros cubanos, como resumimos todos los días, exceptuando una turista canadiense procedente de Canadá y una rusa procedente de Rusia. 5 extranjeros diagnosticados ayer en Cuba. Las personas, las pacientes canadienses y rusas que ya mencionamos. Y también hubo un ruso, una congolesa, producto de la transmisión autóctona, aquí en la ciudad de La Habana. En el caso de Ciebre Ávila, se diagnostica una colombiana como consecuencia de la transmisión autóctona en esta provincia. Autóctonos ayer, 6.190. 145 más que el día anterior. Pilar de Río, con 175. Estamos hablando de 44 más que el día anterior. El municipio Pinar, con 77. Minas de Mata Hambre, 21. Consolación del Sur, 16. Viñales, 15. Guanes, 12. Ahí realmente se concentran ayer las cifras mayores. Pero se diagnostican casos en Sandino, 9. Los Palacios, 7. San Juan y Martínez, 6. Igual que San Luis. Mantua, 5. Y La Palma, 1. Como ven, en todos sus municipios se diagnosticaron casos. Artemisa, 130 casos autóctonos. 88 más que el día anterior. También una cifra elevada. Dispersos también en sus 11 municipios. De los cuales las cifras mayores son Artemisa, con 30. Guanajay, con 20. Bauta, 18. Y Guira de Melena, 14. Pero se diagnostican también en Candelor y San Cristóbal, 10 casos en cada uno. En Mariel y Caimito, 7. En Bahía Onda, 6. En Alquiza, 5. Y en San Antonio de los Baños, 3 pacientes autóctonos en el día de ayer. La Habana, lamentablemente, 188 casos más. 871 en total. Dispersos como característico en los 15 municipios. Con cifras elevadas en la Alisa, ayer, 112. En Bolleros, 85. En Marianao, 93. En Playa, 80. Centro Habana, 75. 10 de octubre, 77. Arroyo Naranjo, 60. Guanabacoa, 54. Cerro, 44. Habana del Este, 43. Cotorro, 39. Plaza de la Revolución y Habana Vieja, con 34 cada uno. San Miguel del Padrón, 27. En el municipio de Regla, se diagnostican 14 casos ayer. Mayabé, que también incrementa ayer, 162 casos autóctonos, 57 más que el día anterior. La cifra mayor en Santa Cruz del Norte, con 47. En Guines, con 37. Batabano, 33. Y Madrigua, 29. No obstante, en San José de las Lajas, se diagnostican 8 pacientes. En Melena, 7. Y en Nueva Paz, 1. Matanzas, reduce, 394 menos. Lo que, lamentablemente, una cifra todavía muy superior. Se tiene que seguir trabajando como están trabajando para lograr que esto se revierta. Dispersos también en sus 13 municipios. Y las cifras mayores ayer, en Matanzas, 549, 41, perdón. Cárdenas, 459. Colón, 131. Jovellanos, 89. Agüey Grande, 86. Limonal, 67. Pedro Betancourt, 54. Unión de Reyes, 48. Calimete, 47. Los Arabos, 44. Martí, 41. Ciénaga de Zapata, 32. Y Perico, 23. Y nos apoyamos en un gráfico que nos realizó el geógrafo Roberto Romero, que permite un poco que resumir. Tanto número, tantas cuestiones. Y ahí, estamos... Este gráfico refleja el comportamiento de la incidencia de Matanzas en los últimos 15 días. Ahí lo tienen. Vean primero la curva azul esa, que es un poco irregular. Abajo, ese es el número de casos. Fíjense que hubo un pico alto ahí, después se ha mantenido con alto, pero todavía. La tendencia, como se ve, todavía al incremento. Y realmente, aunque hay transmisión en toda la provincia, en los últimos 15 días, seis municipios aportan el 66,9% de la incidencia de esta provincia. El de Ciénaga de Zapata, Martí, Limonar, Perico, Matanzas, Cárdenas. Yo sé que la población dice, sí, pero no son los municipios que tienen más casos. Sí, pero son los municipios que tienen una mayor incidencia de acuerdo a la población que tiene este territorio. Por eso, yo insisto, y el objetivo de esta representación, hay que trabajar en toda la provincia. Hay que ser todavía más restrictivo en toda la provincia. Hay que ser más autorresponsable en toda la provincia, pero indiscutiblemente, la incidencia en estos territorios, pues sabemos que es la más elevada en estos últimos 15 días. Cienfuegos incrementa 120 casos, más 399, un tanto disperso en 7 de sus 8 municipios. Las cifras mayores ayer, ahí están, el municipio de Cienfuegos con 225, Cruces con 48 y Cumanayagua con 44. Pero se diagnostican 36 pacientes autóctonas en Lajas, 24 en Rodas, 18 en Palmira y en Abreu 4. Y también ahí tenemos el gráfico de Cienfuegos con el comportamiento. Vean la curva un tanto irregular, de acuerdo al número de casos que se vienen confirmando diariamente. Vean la tendencia ascendente en estos últimos 15 días. Y vean los tres municipios que aportan el 74,8% de toda la incidencia de la provincia en los últimos 15 días. Lajas, Cruces y Cienfuegos. Aunque tal vez los números absolutos, indiscutiblemente Cienfuegos tenga el número mayor. No obstante, Cumanayagua, Palmira, Aguada de Pasajeros, Roda y en menor medida Abreu, aportan el 25,2% de la incidencia en este territorio. Villa Clara, 17 casos más, 384 dispersos en sus 13 municipios. El de Santa Clara con 180 ayer y el de Sagualagrande con 58, las cifras mayores. Pero Corralillo diagnostica 21. Quemado de Guines, Santo Domingo y Manicaragua y Ranchuelo con 20 cada uno. Placetas 11, Camajuaní 10, Caibarín 9, Encrucijada 7, Remedio 6 y Cifuentes se diagnostican dos casos autóctonos. Santiespíritu incrementa 16 más, 137 en total, afectando ayer a 7 de sus 8 municipios. La cifra mayor en el de Santiespíritu con 57, Hatibonico 29, Cabayguán 25, pero se diagnostican también en Yaguay 13 personas, en Fomento 6, en Tahuasco 4 y en Trinidad 3. Ciego de Ávila disminuye 343 menos. Nos alegramos mucho y esperamos que se pueda estabilizar esta reducción. 260 en total en el día de ayer. Las cifras mayores en el municipio de Ciego de Ávila con 161, Chambas 46, Venezuela 25, Morón 11, Majagua 7, Baraguá 3, 1 de enero 5 y Florencia 12. Y el gráfico en este caso de la provincia de Ciego de Ávila nos muestra también un tanto irregular la cifra de casos que se diagnostica diariamente, aunque se ve en los últimos 2 o 3 días una discreta disminución. No obstante, la tendencia de todas formas al incremento. Y los 4 municipios donde se concentra el 82,1% de la incidencia en los últimos 15 días, ahí lo tienen. Morón y Ciego de Ávila, las incidencias mayores, Majagua y Bolivia. Pero tener en cuenta también que en los otros 6 restantes está el 17,9%. Venezuela, Chambas, Baraguá, Ciro Redondo, 1 de enero y Florencia. Realmente toda la provincia. Pero, o sea, también esto nos sirve a los que trabajamos epidemiología y todo el sistema de salud para un poco estratificar las acciones. Y eso nos permite identificar lo que ya se conoce. Los lugares donde tenemos las mayores incidencias y como es natural, ahí la restricción tiene que ser todavía mucho mayor. Tamagüey con 242 casos ayer, 37 menos, elevado todavía. Las cifras mayores en Camagüey con 124 y Florida con 54. Pero ayer también se diagnostican casos en Esmeralda, 18, Céspedes, 14, Vertiente, 7, Minas, 9, Sierra de Cubitas y Najasa con 4 cada uno, Imaguayú, 3, Guaymar y Sibanicú con 2 cada uno y Santa Cruz del Sur, un caso en el día de ayer. Las Tunas incrementa, 123 más, 282 en total, elevada cifra, dispersión en sus 8 municipios y la incidencia mayor ayer, el número de casos mayor ayer, que además como se ha comportado en el municipio de Las Tunas con 207 y Colombia 28. Se diagnostican 15 casos en Manatí, 13 en Puerto Padre, 10 en Majivacoa, 7 en Amancio y en Jobao y Jesús Menéndez, 1 en cada uno. Holguín incrementa, 12 más, elevada cifra ayer, 391, disperso en 12 de sus 14 municipios, aunque las cifras mayores ayer, en el de Holguín donde se diagnostican 268 personas y Cueto con 33, pero en Moa y Iván se diagnostican 17 personas, en Rafael Freire 12, en Jibara 10, en Báhuano 9, en Mayarí 8, en Cacocón 6 y en Calixto 6 también, Calixto García. Saguadetánamo 4 pacientes y Urbano Noris, un paciente en el día de ayer. Granma logra disminuir ayer 27 casos menos, un total de 138, elevado para la provincia de Granma y en el día de ayer las cifras mayores en Bayamo 67 y Río Cauto con 34. Pero se diagnostican también en Bueyarriba 12, Iguaní 7, Yara 5, igual que Campechuela, Guisa 4, Manzanillo 2, y Bartolomé Maceo y Media Luna, uno cada uno. Santiago de Cuba, 33 casos más, 508 en total, muy elevada la transmisión todavía en la provincia y realmente disperso en sus nueve municipios. Ayer las cifras mayores en el de Santiago de Cuba, 343, Contramaestre 34 y San Luis 31, digo, perdón, 33 y Guamá 31. Son las cuatro cifras más elevadas de ayer. Ahora, Media diagnostica 27 pacientes, que con la población de Media es una incidencia importante. Palma Soriano, 16, segundo frente y San Golamaya, 10, y tercer frente diagnostica cuatro pacientes en el día de ayer. Guantánamo incrementa 246 más, 446 en total, afectando ayer o diagnosticando hasta ayer en nueve de sus diez municipios y las cifras mayores en el municipio de Guantánamo ayer con 307, El Salvador con 45 y Manuel Trámez 39. Pero Baracoa diagnostica 16. Caimanero y Miseto Pérez, 14 cada uno. Y Mías y Yateras, 5 cada uno. Y San Antonio del Sur, uno también se diagnostica. Y aquí también tenemos el gráfico donde se puede ver que es un pico que hubo ahí en la provincia de Guantánamo en cuanto al número de casos y después se ha mantenido alta con alguna irregularidad. Una tendencia al incremento no tan acentuada como los otros territorios pero una tendencia al incremento y el 89,4% de la incidencia en los últimos días en la provincia de Guantánamo ahí tienen donde se estratifica el municipio de Guantánamo, Niceto Pérez, Salvador y Caimanera. Ahí es donde tenemos en estos momentos la transmisión más elevada aunque hay transmisión y representa el 11,6% de la incidencia en Manuel Trámez, San Antonio del Sur y Mías, Baracoa, Yateras y Maicí en ese orden de mayor a menor que está en toda la provincia, sí, hay transmisión en toda la provincia, es verdad, pero de todas formas la incidencia mayor está en los cuatro que me referí anteriormente. El municipio especial Isla de la Juventud en el día de ayer diagnostica diagnostica tres casos autóctonos relacionados con el foco que hemos informado en días anteriores en este territorio y que acumula ya en los últimos 15 días 10 pacientes diagnosticados. Esto hace este comportamiento del diagnóstico en el día de ayer por provincia, por municipio, el número de casos que se diagnosticaron hace que la incidencia de Cuba se incremente en el día de ayer a 717 por 100.000 habitantes. Incidencia de casos positivos a la COVID en los últimos 15 días que realmente hace, reitero, que se incremente a 717 por 100.000 habitantes. La provincia con mayor incidencia se mantiene Matanzas con la incidencia mayor de toda Cuba y muy elevada 3.847,6. Ciego de Ávila en ese orden realmente la incidencia refleja el orden de la complejidad en la transmisión. Ciego de Ávila con 1.218. Cienfuegos con 877,9 y Guantánamo con 747,4. En toda Cuba hubo una incidencia elevada para nuestros propósitos, para nuestros objetivos, excepto el municipio especial Isla de la Juventud que sigue también con medidas muy rigurosas para evitar la expansión del virus que es muy peligroso en una incidencia de 12 por 100.000 habitantes. Es la que podemos decir como con una incidencia baja en nuestro país. Y ahí tienen la curva de los casos confirmados por día en Cuba que realmente se han mantenido al incremento. Sigue la provincia Matanzas aportando 11 de los 12 municipios con la mayor incidencia en Cuba en los últimos 15 días y de mayor a menor de mayor incidencia a menor incidencia en primer lugar la Ciénaga de Zapata Martí Limonar Perico Matanzas municipio Cabecera Cárdenas de Silla a continuación Pedro Betancur Calimete Unión de Reyes Colón Los Arabos y el municipio Carlos Manuel de Céspedes de la provincia de Camagüey en la posición 12 pero fíjense la complejidad de Matanzas que no solo se mide por su incidencia sino también por el número de municipios que tienen con una incidencia elevada Cuba con 269 eventos activos en el día de hoy las cifras mayores en Santiago 79 La Habana 71 Mayabeque 39 Pinar del Río 13 Matanzas 10 igual que Camagüey pero realmente todos los territorios excepto el municipio especialista de la juventud con eventos activos en estos momentos el resumen en Cuba de los 281.887 pacientes que se han diagnosticado en nuestro país se mantienen ingresados y esta es la cifra que al principio explicamos que se disminuyó el 13,7% estamos hablando de 38.612 y esperamos que este indicador continúe disminuyendo e incrementándose el número de recuperados de estos 38.612 ingresados activos 38.274 el 99,1% con una evolución clínica estable lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 62 personas en nuestro país con lo cual ya se acumulan 1.905 letalidad de 0,67% inferior al mundo 2,15% y las Américas 2,1% 2,61% inferior en estos momentos aunque seguimos batallando para que este número de fallecidos diarios disminuya los 2 evacuados y los 54 que retornaron a sus países después del diagnóstico y ayer se dieron 11.174 altas en nuestro país estamos hablando de 4.895 altas más que el número de pacientes diagnosticados esta mañana cuando revisamos decía hubo un error por aquí rectifiquen ahí me dijeron no, no, no doctor es así y me explicaron las razones que fue las que dije yo inicialmente es que realmente ya se van recuperando un número elevado de pacientes además de que los protocolos ayuda un poco a definir realmente que pacientes tenemos todavía positivos y cuáles no porque realmente eso hace que se sobrecarguen menos nuestros servicios de salud además puede haber una recuperación un tanto mejor de esta forma ya en Cuba con este comportamiento de las altas ayer que no sé si lo dije 4.895 más que los diagnosticados se acumulan 241.314 personas que se han recuperado de la COVID-19 85,6% todavía bajo podemos subirlo un poco más y para que no se para no restar la importancia a la enfermedad realmente recuperado pero mucho ojo acuérdense de que siempre o generalmente esta enfermedad deja un grupo de secuelas que hay que seguir en su evolución terapias intensivas cifra muy elevada de pacientes confirmados ingresados muy elevados 338 145 críticos y 193 graves expresión entre otras cosas del incremento de la incidencia que hemos tenido y que todavía tenemos y del comportamiento del virus de las nuevas cepas de las nuevas variantes de la forma más agresiva con que da de la forma más agresiva con que afecta desde el principio de la adquisición de la infección en las personas el gráfico que resume Cuba ahí lo tienen en él se puede ver el comportamiento aquí aparece hasta el principio lo que pasa que está chiquito el comportamiento del año 2020 son las barritas verdes y rojas que aparecen al principio del gráfico fíjense como fue incrementándose mes por mes y como todavía es la cifra más elevada la del mes de julio y resumiendo este gráfico podemos decir que en el mes de julio en sus primeros 17 días acumula ya 87.942 pacientes diagnosticados con la enfermedad y 603 personas que han fallecido con la misma eso hace que ya estemos hablando de 37.320 pacientes más y 266 fallecidos más que el mes de junio promediando 5.173 casos por día y 35 fallecidos por día y aquí también Roberto nos ayudó nos hizo un gráfico que esto que decimos saben que a veces los gráficos las pantallas dicen más que muchas palabras ahí también nos ayudó ahí está los promedios por día de casos y el promedio de fallecidos de casos por día ahí como pueden ver enero con un promedio de 2 después 4 después marzo 3 estamos hablando de fallecidos abril 8 mayo 10 junio 11 y julio que también resalta el comportamiento de la enfermedad 36 fallecidos como ya habíamos dicho 35 fallecidos como ya habíamos dicho y realmente también el comportamiento del promedio por día fíjense como julio en 17 días es donde estamos en este momento un promedio muy elevado de 5.173 pacientes por día que esperamos y estamos seguros que vamos a ir controlando y disminuyendo con el trabajo de toda nuestra población con la responsabilidad ahora mayor porque vamos a tener personas en la comunidad que deben de cumplir un estricto protocolo de aislamiento de seguimiento y con la intervención sanitaria que se viene realizando en nuestro país con candidatos vacunales ya con vacunas ya como vimos en imágenes en el día de ayer interviniendo también los pacientes pediátricos con su ensayo clínico que también vemos la satisfacción de nuestros niños y de sus madres y la familia y de Cuba completa con lo que se viene realizando y ahí bueno pues ya Cuba con 2 millones 91 mil 439 personas que se han administrado las 3 dosis estamos hablando del 18,7% de la población cubana que ya tiene las 3 dosis de los candidatos vacunales administradas pero tenemos también 3 millones 331 mil 526 personas que tienen una primera dosis 2 millones 723 mil 783 que tienen ya una segunda dosis y esto hace que ya en nuestro país se hayan administrado 8 millones 146 mil 748 dosis de nuestros candidatos vacunales con el esfuerzo y la y la inteligencia de nuestros científicos con la participación activa de la población y con la acción enérgica intensa por todo el sistema de salud y por toda la población para poderlo cumplimentar como lo hemos visto también y como tenemos referencia con orden con disciplina con entusiasmo de que entre esto y lo que se está realizando y lo que vamos a realizar con todo el pueblo pues se va a lograr el control hasta aquí Pepe resumidamente la situación de Cuba como también han dicho si esto es resumido no queremos verlo extendido pero bueno resumidamente es buena la explicación y que el pueblo sepa lo que está ocurriendo a diario doctor que le permita accionar claro que si sobre todo eso accionar tomar medidas tomar precaución en estos momentos tan difíciles tan complicados como usted hablaba julio se comporta como el peor mes de este año 2021 como bien él lo ha dicho con 5.173 pacientes confirmados por día vamos a hacer un alto en esta conferencia de prensa con el doctor Francisco Durán García director nacional de epidemiología de nuestro ministerio de salud pública y damos la bienvenida en este segundo momento al intérprete en lengua de señas Ariel Hernández ya volvemos las vacunas nos acercarán a estos momentos pero necesitas tiempo para crear acuerdos aunque te vacunes recuerda cumplir estos cuatro pasos lávatelas con frecuencia utiliza permanentemente el naso úsalo doble si tienes factores de riesgo póntalo en casa para proteger a los más vulnerables mantén el distanciamiento físico ventila los espacios interiores evita reuniones en locales cerrados y climatizados abre ventanillas en carros y guaguas estamos un paso más cerca ya lo informaba el doctor Francisco Durán García al cierre de ayer Cuba reporta 6.279 casos positivos a la COVID-19 de ellos 89 importados y se lamenta el fallecimiento en nuestro país de 62 personas pero la situación internacional sigue siendo compleja difícil al alza en casos positivos confirmados en todo el planeta y la organización mundial de la salud sigue haciendo el llamado a mantener los protocolos higiénicos sanitarios en todo el mundo doctor Durán vamos a analizar la situación internacional ahora como dijiste Pepe compleja en estos momentos ayer pudimos leer en un paso de tiempo por la tarde algunas noticias realmente en correspondencia primero con la apertura que algunos países han hecho en otro con algunos de los movimientos estos que hacen que se movilicen personas que hayan concentraciones que hayan actividades veíamos esta mañana la noticia del número de participantes en las olimpiadas que han sido confirmados y que y que ya se plantea pues no tener público en los eventos todavía parece que no muy bien definido y también mucho con el comportamiento de las nuevas cepas de las nuevas variantes ayer veíamos una noticia que habla de que el 99% de los pacientes que se están diagnosticando en los Estados Unidos con la nueva variante de la cepa que realmente hace que la incidencia sea mayor al ser más contagiosa y que todavía una cifra elevada de personas fallezcan con esta enfermedad y nada más que por coger el día de ayer más de medio millón de personas se diagnosticaron con la enfermedad cifra que imaginábamos que a esta fecha no existiera 550.607 personas en el día de ayer cifra elevada de personas fallecidas 8.961 personas fallecieron en el mundo con la COVID-19 Plaza América sigue siendo el epicentro de la pandemia el 39,72% de todas las personas que se diagnosticaron ayer en el mundo pertenece fueron identificadas en la región de las Américas y las cifras totales son elevadas en el mundo un total de 190.609.843 personas si han diagnosticado ahí lo tienen muchas gracias 190 millones de personas casi 191 han sido diagnosticados con la COVID-19 desde principios del año anterior desde finales de diciembre que fueron del 2020 que fueron del 2019 que fueron los primeros casos en China en la provincia de Wuhan realmente un número de fallecidos que es alarmante 4 millones 4 millones 95 mil 927 personas han perdido la vida con esta enfermedad desde el inicio de la transmisión que como ya se hemos dicho un 2,15% como dijimos el 39,72% de todos los diagnosticados en el mundo en la región de las Américas y ya las Américas acumula 75 millones 726 mil 236 personas diagnosticadas con la enfermedad estamos hablando incluso de 155 mil 694 más que el día de ayer y lo que es todavía más alarmante prácticamente 2 millones han perdido la vida con esta enfermedad 1 millón 978 mil 179 de talidad de 2,61% si nos apoyamos en el gráfico que nos muestra cuáles son los países que ayer aportaron el mayor número de casos la India nuevamente sobresale recuerden que Indonesia estuvo durante varios días pues la India nuevamente con más de casi 62 mil pacientes en un solo día Reino Unido Indonesia también en tercer lugar Brasil todavía con cifras muy elevadas más de 45 mil pacientes en un solo día y Estados Unidos de Norteamérica con más de 41 mil pacientes en un solo día y fallecido en un solo día de Brasil solo 1450 Indonesia 1092 la India 920 Rusia 727 y Colombia un país que no es mucha población sin embargo una cifra elevada 500 el mapa de las Américas para no meternos en el mundo nos muestra la posición de Cuba desde el punto de vista de la incidencia de los fallecidos que realmente estamos insatisfechos pero no podemos dejar de reconocer que en una posición muy inferior de estos 18 países que aparecen aquí que lo encabeza Estados Unidos Brasil Argentina Colombia México Perú así en ese orden Chile Canadá Ecuador Bolivia Paraguay Panamá Costa Rica Uruguay República Dominicana Guatemala Venezuela y Honduras y después viene Cuba con una cifra inferior de fallecidos muy inferior al resto de los países que es mencionado y una cifra de de casos diagnosticados que realmente ahí se refleja este es el comportamiento yo reitero no es que nos demos conformidad porque el mundo anda mal nosotros mal no nosotros con nuestros protocolos lo que no podemos estar ajeno al comportamiento no del mundo sino del virus y de lo difícil que se ha hecho para el mundo para los científicos que se podrán imaginar todo lo que se ha estado investigando el control de esta pandemia que yo creo que nadie se imaginara cuando se identificó a finales del año 2019 que iba a durar tanto que iba a tener una repercusión tan grande en la población cubana y digo en la población del mundo y no solo en la población y en la salud sino en la economía de muchos países entonces creo que una visión más o menos resumida y en la población cubana tiene una repercusión mayor debido al bloqueo económico comercial financiero todo más difícil de los Estados Unidos contra nuestro país que nos ha hecho mucho más complejo la situación epidemiológica y de salud en Cuba usted hacía alusión a los protocolos al inicio estábamos hablando comenzábamos nuestra conferencia hablando de los nuevos protocolos de salud implementados hoy en nuestro país la provincia de Granma provincia oriental en el sur oriente de Cuba hoy por cierto Granma reporta 138 casos positivos a la COVID-19 y teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica nacional nuestro ministerio de salud pública ha indicado como les decía nuevos protocolos para el seguimiento de pacientes las medidas incluyen entre otras acciones el ingreso domiciliario de casos puntuales para lo cual se precisa de mayor apoyo del personal asistencial en la comunidad ya ahí en la provincia de Granma se están aplicando dichos protocolos con estricto apego a lo que establecen lo cual demanda el mayor esfuerzo del sistema primario de salud en esa provincia oriental de Cuba en el suroriente la provincia de Granma vamos a conocer con este contacto informativo después de sus funciones habituales en el consultorio número 27 perteneciente al policlínico Bayamo de esta ciudad la licenciada Rosario Lora hace un recorrido por la comunidad para chequear a pacientes que en este momento se encuentran en ingreso domiciliario algunos por egreso de una institución de salud tras haber sido positivos a COVID-19 y otros por contactos de casos confirmados esta medida es una de las indicadas por el ministerio de salud en el país ante la complejidad epidemiológica en todas las provincias y la falta de capacidades para pacientes en centros de aislamiento la capital Granmense activó el nuevo protocolo para el manejo de contactos y en todas las áreas se incrementan los ingresos en domicilios lo más importante es la disciplina de nuestra población que se mantenga en aislamiento en nuestras viviendas cumpliendo con todas las medidas como el uso del nasobuco por cada uno de los integrantes de cada una de las viviendas el ingreso domiciliario cada paciente debe ser visitado diariamente por algún personal de salud dígase médico enfermera o estudiantes de quinto año de medicina que nos van a estar apoyando en esta actividad todo paciente contacto de caso confirmado que se mantenga asintomático debe permanecer durante 14 días en aislamiento en su vivienda de presentar algunos de los síntomas sugestivos de COVID malestar general fiebre, tos diarrea cualquiera de estos síntomas de inmediato pasa a ser contacto pasa a ser un caso sospechoso y debe ingresarse entonces en todos los centros que tenemos habilitados para esta categoría de mantenerse asintomático este proceso dura 14 días después del último contacto del caso confirmado al décimo día se le deberá realizar un test de antígeno que de resultar negativo al paciente se mantiene en vigilancia hasta los 14 días de resultar positivo el paciente pasa a ser un caso sospechoso y se ingresa en los centros de casos sospechosos en cada área también están determinadas otras acciones los pacientes sospechosos se remiten a instituciones de la red asistencial para seguimiento y tratamiento antiviral en tanto los confirmados si llevan ingreso hospitalario con seguimiento especializado sobre todo los diagnosticados de grave o crítico todo el protocolo en Bayamo comienza entonces en la atención primaria que desde sus 187 consultorios es vital dentro del sistema el territorio con preocupante incidencia asumió además como estrategia la formación avanzada de 30 médicos recién graduados que reciben un curso de introducción para iniciar su vida laboral el próximo 26 de julio ellos apoyarán sobre todo los consultorios que hoy no tienen completo el personal o aquellos donde la situación epidemiológica es más compleja en Gran Macatiusca León sistema informativo de la televisión cubana gracias a nuestros compañeros en Gran May y hoy Cuba está reportando en edades pediátricas 1060 casos positivos de ellos 55 lactantes es el llamado a cuidar a nuestros niños en un día tan importante como el 18 de julio que es el día de los niños tantas veces que usted y yo lo celebramos ya hace unos cuantos años pero que lo celebren con la ley con responsabilidad por parte de los padres pero con la alegría propia de esa edad y que no ensombrezca la COVID realmente un día tan bonito como el de hoy y que seguiremos al lado de nuestro pueblo y cuidando a nuestros niños la salud pública y la ciencia cubana gracias al doctor Francisco Durán García por esta conferencia de prensa reiteramos hoy Cuba reporta 6.279 casos positivos y se lamenta el fallecimiento de 62 personas mañana volveremos a nuestra conferencia de prensa buen día